Cuando llegué a Puerto Rico, yo estaba en el equipo de evaluación de desastres. Mi equipo íbamos pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, viendo la cantidad y todas las áreas que fueron afectadas y de qué manera. Fue bien impresionante al llegar allá y ver la cantidad de daños, la inmensidad de personas que estaban necesitadas, no sólo físicamente, no sólo que sus casas habían sido afectadas, pero emocionalmente y mentalmente muchas personas. Inicialmente visitamos el pueblo de Guánica, que fue donde primordialmente pasaron el epicentro del terremoto más fuerte. Es impactante porque, primero que todo, llegamos a un pueblo fantasma. Apenas se veían personas en la calle, dondequiera que tu guiaba, se veían las casas totalmente en el piso. Mi equipo y nuestra labor, especialmente, era de tratar de identificar todas las áreas lo más pronto posible para poder hacer llegar esas ayudas a las personas. Nos topábamos con personas en la calle que querían hablar y expresar lo que habían vivido. Teníamos que ser sensibles a ese tipo de trauma que las personas estaban viviendo en esos momentos. Es una satisfacción saber que estás ayudando a las personas. Es un sentir increíble. A la misma vez, tener que irte y no poder quedarte ayudando más, también agobia, agobia un poco porque quisiera continuar, seguir hasta que todo el mundo esté bien. Puerto Rico se va a volver a levantar como se levantó para María, que vamos a seguir para adelante. Tú vas a Puerto Rico y, aun así, la gente, pase lo que pase, estén sufriendo, siempre están felices, siempre están con las puertas abiertas, siempre quieren ayudar, siempre están para el otro. Y esa es la esperanza, esa es la esperanza y eso es lo que la Cruz Roja le puede brindar a las personas, especialmente a los clientes, esa ayuda de que si esto va a pasar.